Y en el mes de Santa Cruz tenemos la gran sorpresa, tenemos a Lunita que nos presenta el Baile del Majao. Lunita, ¿cómo te sientes de presentar ya este tu tema? Bueno, yo me siento muy feliz, muy contenta, emocionada de estar aquí compartiendo con ustedes. En realidad estoy, no tengo palabras para decir porque estoy emocionadísima de presentar el videoclip El Baile del Majao. Justamente para el mes de Santa Cruz. En Santa Cruz, le vamos a estar avisando nosotros, ustedes atentos porque nosotros le vamos a estar avisando cuando vamos a ir a visitar la Feria de Majao. Entonces aquí también tenemos a Fría que es la productora, los que están apoyando aquí a Lunita, coméntenos por favor, ¿por qué el Baile del Majao? Bueno, el Baile del Majao sale porque queríamos hacer algo que le gusta a todos los museños, a todos los que vienen de visita, a todos los extranjeros. Así que creímos que un factor común en todas las visitantes de Santa Cruz, esta tierra hermosa, es que les gusta el Majao. Nace desde un deseo de darle a todo el público cruceño un regalo. Y para ustedes, para amigos de 360 grados, Lunita nos va a cantar un pedacito de El Baile del Majao. Tipas son las comidas del poblado, el Baile del Majao. Se baila del agua y de costao, del agua y de costao, del agua y de costao.